El mayor número de quejas sobre el excesivo sobrecosto sobre el avalúo catastral se está reflejando en las zonas rurales del municipio de Palmira. Además, según explicó el concejal John Freyman Granada, se está cometiendo un atropello, ya que el mayor costo está para los pequeños campesinos. En todo el campo palmirano y en la parte urbana, donde lamentablemente por parte del Instituto Agustín Coasi ha determinado que el avalúo catastral del municipio de Palmira y sé que algunos propietarios y poseedores de sus predios tienen un avalúo injusto. No es posible que, por ejemplo, grandes terratenientes estén avaluando sus plazas y sus hectáreas de tierra a 16 millones, cuando los pobres campesinos que tienen 1.600, 2.000, 3.000, hasta 1 hectárea o 2 hectáreas tengan que pagar más de 130 millones de pesos por el avalúo catastral. Eso es algo que hoy se le está dando a entender al doctor William Jaramillo y al doctor regional del Valle del Cauca en materia de impuesto catastral. Una de las zonas más afectadas y las que más se descomota este sobrevalúo es Rosso. Todos sabemos que Rosso y algunos corregimientos en los últimos años se han declarado corredores turísticos y gastronómicos en el municipio de Palmira, pero no por el solo hecho de que, por ejemplo, en el corregimiento de Rosso esté un gran establecimiento como Tardes Caleñas, Sigalavaca o el Kioscor o Porquis, quiere decir que todo el corregimiento tiene que declararse como algo comercial o como algo de servicios turísticos. Perdón, no, es una franja que hoy tiene el municipio, que tiene ese sector donde existen unos grandes restaurantes, pero la mayoría de los predios del corregimiento de Rosso y de la mayoría de la parte rural son predios habitacionales y predios dedicados con actividad agropecuaria. Y allí es donde estamos hablando de la aclamación de que no se puede confundir estas dos tendencias. Una cosa es la parte turística, la otra es la parte empresarial y lo otro es que son los predios agropecuarios, los predios que se dedican a sembrar plátanos, cilantro, cebolla. Esos que son los pequeños campesinos que tienen que esforzarse de las cuatro de la mañana hasta las seis de la tarde sudando la gota para cultivar sus tierras y que tienen que pagar más impuestos que las personas que hoy viven en los grandes conglomerados. Las razones por las que se hizo este erróneo evaluado aún se desconocen. Fueron errores que se realizó por parte del IGAD, estamos aquí haciendo el debate para que el director regional se cerciore, se lleve la conciencia de que hay errores en el IGAD y que empiece a hacer actuaciones administrativas para empezar a hacer las correcciones. Por eso nuevamente lo invito a que se realicen los reclamos ante el IGAD, Instituto Agustín Cojas y su avalúo se ha incrementado sustancialmente. Si usted es una de las personas que recibió su avalúo catastral con un excesivo sobrecosto, acérquese a una de las oficinas del Instituto Agustín Cojas y para efectuar las respectivas diligencias referentes a este.